La foto que subiste con él, diciéndote era tu saldo Pero yo te conozco también, sé que te voy a darme celos Y no te diré quién pero, llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte, sabe que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que no llegue el primero Sé que te va a ir bien pero, no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy linda en Instagram, no te posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy linda en Instagram, no te posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal, ¿por qué el amor no se calcula? No te invito al lado de tus seguidores Dile que los tiempos ahora se mejore Yo creo que cuando te llame, me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Salvador a mi propia amores , tú y yo, púmo uno, no se mu�i la llorz Entre el desayuno, tú mamá, malo que te guayaba Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas aun se le juntan Déjame hablar, por favor, no interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer, la Cuba tiene de papel, baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na', aparentemente na', Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, me te posteas, pa' que yo vea cómo te vas, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na', Hawái de vacaciones Mis felicitaciones, muy lindo en Instagram, me te posteas, pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con él La foto que subiste con él, diciendo que era tu celo Mamacita, bebé, yo te conozco también, sé que te puedo darme celo No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron Chau! Chau! Chau!